Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Algo que me han preguntado bastante es cómo podemos descargar videos, fotos y cualquier contenido de la aplicación de Instagram sin necesidad de tener Geordie. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo lo pueden hacer y también les voy a mostrar un atajo adicional. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la aplicación de atajo está disponible para iOS 11, iOS 12 y iOS 13. Para todos aquellos que están en iOS 12 o iOS 11, tienen que ir a la App Store y descargar la aplicación de Siri Atajo o Siri Shortcast. Deben descargar la aplicación para poder hacer este procedimiento. Así que lo único que tienen que hacer es descargar esta aplicación si están en iOS 11 y iOS 12. Para los que están en iOS 13, no tienen que hacer este paso porque la aplicación está instalada por defecto en su dispositivo. Una vez que ya tengamos la aplicación de Siri Atajo en cualquiera de nuestros dispositivos, ya sea iOS 11, iOS 12 o iOS 13, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de configuración y irnos hasta abajo donde nos sale la aplicación de atajos. Entramos aquí y tenemos que encender esta opción que dice permitir atajos no confiable. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Le damos permitir porque si no hacemos esto no podrán instalar o no podrán tener los atajos que les voy a mostrar en este vídeo. Así que una vez que ya hayan hecho este paso, lo único que tienen que hacer es irse a los links que les dejo aquí debajo en la descripción donde van a instalar los atajos que les voy a mostrar. Primero que les voy a mostrar es especialmente para iOS 13. Esto no funciona en ninguna otra versión. Es solamente para iOS 13. Le damos abrir, lo va a mandar directamente a la aplicación de Siri Atajo. Este atajo lo creé yo. Antes de empezar, antes de que lo instalen, deben tener en cuenta algunas cositas. Hay algo que yo le agregué por aquí. Como dice a seguirme en Twitter. Esto ustedes lo pueden cambiar. Ustedes pueden poner lo que sea. Es solamente para que sepan que fui yo que lo hice. Entonces le damos aquí donde dice añadir atajo no confiable y automáticamente se va a añadir el atajo en su aplicación de Siri Atajo o Siri Short. Y hacemos lo mismo con el otro que le había mencionado. Así que vamos a esperar hasta que salga este menú. Este es bastante largo. Se van hasta abajo a lo último y le dan añadir atajo no confiable. Una vez hecho esto, cuando ya tengan los atajos, se entran a la configuración de la aplicación, o sea del atajo y entran a estos tres puntitos. Tienen que tener estas dos opciones agregadas para que le salga en todas partes. Mostrar en los widgets y mostrar en compartir. Una vez hecho esto, en los dos hacen lo mismo. Es para que le salga en, para que le salga en todas partes. Hacen lo mismo con los dos. Le dan aquí que tengan estas dos opciones encendidas. Una vez hecho esto, entonces el primero que les voy a mostrar es para, para prender y apagar el modo oscuro en el iPhone. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte donde dice widgets. Vámonos aquí donde dice widget. Y aquí vamos a agregar lo que es la aplicación de Siri Atajo al principio, o el widget de Siri Atajo para que esté accesible a cualquier parte que nosotros queramos. Una vez que ya esté aquí, entonces le damos al atajo que yo he creado. Le va a salir estas dos opciones. Como ven, el modo oscuro y el modo live. Si le doy al modo live, automáticamente se va a cambiar de esta manera. Así de esta forma, sumamente sencillo. Ustedes pueden ver, le va a salir esta notificación y después lo hacemos igual si queremos poner el modo oscuro y automáticamente se va a descargar. Ya lo único que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Instagram y buscar lo que sea que nosotros queremos descargar. Como por ejemplo, si yo quisiera descargar este video, lo único que tengo que hacer es darle a estos tres puntitos que me salen aquí. Le va a salir este menú, entonces le damos donde dice compartir. Le damos compartir y nos va a salir este otro menú en la cual le vamos a dar donde dice insta save. Esperamos unos segundos, nos va a salir este menú. Entonces aquí nos dice que si queremos darle permiso a la aplicación, tenemos que darle permiso para que se puedan guardar las fotos y los videos. Así que le damos permiso para que se pueda guardar absolutamente todo. Le va a pedir una, dos o tres veces para que se guarde. Como ven, ya ha terminado el proceso. Ahora nos vamos a la aplicación de fotos y ustedes pueden ver que el video que yo había descargado, que ya había seleccionado, se ha descargado de esta manera. Así que así es que podemos descargar videos y fotos de la aplicación de Instagram. Y como le mostré al principio, con el atajo que yo he creado para encender y apagar lo que es el modo oscuro. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Recuérdense que los links estarán en la descripción. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.